en este vídeo vamos a ver los saltos de sección que lo tuvimos que trabajar muy rápido debido a que teníamos poco tiempo entonces yo les ofrecí un vídeo y bueno aquí les explico me tuve que instalar word en una máquina virtual yo no uso windows entonces tuve que virtualizar windows aquí en esta máquina virtual e instalar word bueno empecemos voy a crear un documento con 20 hojas muy bien mi primera hoja entonces va a ser mi carátula y le voy a escribir como nombre carátula estamos imaginando que aquí de verdad hay una carátula luego voy a poner en la segunda hoja mi introducción mis objetivos bueno lo voy a dejar aquí entonces estas primeras tres hojas no las voy a numerar voy a numerar el resto y voy a configurar para que mi carátula tenga un borde de página el borde de página la va a tener solamente la carátula el resto no la va a tener entonces para eso yo necesito trabajar con saltos de sección en la clase vimos que un salto de sección es una es dividir el documento de word en varios partes cada sección es lo equivalente a un pedazo entonces oa un documento separado es decir en mi carátula va a ser una sección y word lo va a tomar como que fuera un documento aparte mi introducción y objetivos van a ser otra sección entonces aquí es como que yo tuviera este documento este otro documento y el resto de hojas como si fueran otro documento bueno tal vez cree más secciones pero voy a empezar aquí comienzo creando la sección aquí en la carátula les recuerdo que para crear un salto de sección tenemos que irnos en el office que estamos trabajando es en formato o es en el office 2016 sin embargo en el office 2010 que es el que tengo aquí lo encuentro en diseño de página lo importante es encontrar el botón de saltos que sería este vamos a acercar un poquito más ahí estamos saltos damos clic en saltos y le damos página siguiente bueno me trasladó mi cursor para la otra hoja y me movió todo lo voy a jalar con la tecla de borrar de delito suprimir y ya está entonces esta ya es una sección es decir esta hoja para word ya es un documento y el resto es otro ahora quiero que estas dos hojas sean otra sección lo equivalente a otro documento por lo tanto posiciono mi cursor al final es decir quiero que esto sea un documento por lo tanto voy a crear el salto de sección aquí al final le doy clic en diseño de página saltos y página siguiente de nuevo verdad y me trasladó el cursor para acá entonces ahorita ya tengo esta sección esta otra sección y el resto es otra sección bueno entonces voy a empezar poniendo un borde de página mi carátula me vengo ahí a inicio y aquí en bordes y sombreados verdad elijo borde de página bordes y sombreados perdón y elijo aquí borde de página le voy a poner me da manzanitas y le voy a decir que lo aplique sólo a esta sección y ya está entonces como pueden ver word me está respetando las secciones ahora voy a numerar las páginas bueno entonces aquí fue donde tuvimos mayor problema porque tuve que hacerlo rápido para numerar le recuerdo que es clic en la ficha insertar y aquí en insertar tenemos este grupo de encabezados y pide página lo voy a acercar otra vez tenemos encabezados y pide página y tenemos el botón que se llama número de página vamos a ir aquí en número de página y elegimos donde queremos la numeración yo lo voy a poner abajo es lo tradicional y lo voy a poner centrado entonces voy a elegir por ejemplo este tipo de numeración y número muy bien entonces ya me número pero me número todo lo que tengo que hacer es desvincular las secciones aquí ustedes pueden ver que aparece el botón vamos a acercarlo vincular al anterior si es porque a pesar de que yo tengo tres secciones aquí puedo ver aparece sección 1 es decir este es para word este es un documento documento sección 2 para word este es como que fuera un documento número 2 y mi sección 3 que es aquí entonces permítanme ahí estamos word está tomado como que tuviera tres documentos en uno esta es la ventaja de las secciones muy bien entonces lo que tengo que hacer ahorita es desvincular entonces la primera sección si yo posiciono mi cursor aquí no me va a habilitar vincular tengo que posicionarme en la segunda sección que es aquí o aquí verdad cualquiera de las dos hojas son la segunda sección entonces le doy clic en vincular al anterior para desvincular y ya desvincule me doy cuenta que ya desvincule porque el botón ya no aparece de este color como amarillento luego me vengo a la sección 3 y aquí en la sección 3 también desvinculo repito desvinculamos para que la numeración no esté unida en las tres secciones sino que se pueda borrar por ejemplo en algunas secciones y que eso no afecte al resto como ya desvinculé ya puedo venir y borrar en la sección 2 voy a borrar la numeración voy a acercar y pueden ver que está el número 2 entonces voy a borrarlo y ya está si veo ahora pues si me borró solo esta sección en la carátula tengo todavía numeración porque es una sección entonces vengo selecciono la numeración que lo están tapando las manzanitas y borro muy bien entonces ya borré de estas tres hojas miren y la numeración entonces empieza en la página 3 bien es esta esta es mi página 3 permítanme vamos a hacer con zoom ah bueno entonces permítanme tengo mi carátula que sería página 1 introducción página 2 objetivos página 3 y entonces en la página 4 es donde empieza la sección 3 pero yo quiero que está este número no sea el número 4 si no sea el número 1 por lo tanto le doy clic en número de página aquí vamos a acercarlo aquí hay perdón aquí el número de página y elijo formato de número de página y aquí en formato de número de página y aquí en formato de número de página le digo que inicie en 1 y ya está entonces como pueden ver esta página 4 ahora ya es la página 1 si reviso mi documento tengo mi carátula que no está numerada porque es la sección 1 verdad y ya desvinculé ya pude borrar mi sección 2 es mi introducción tampoco está numerada y mis objetivos también es parte de la sección 2 tampoco está numerada aquí puse estas líneas muy bien y en la sección 3 empieza la numeración como pueden ver esta es la página 1 muy bien entonces en página 2 y así sucesivamente ya puedo cerrar aquí y entonces ya está pueden verlo a manera de repaso y tal vez para ampliar un poquito voy a crear otra sección voy a imaginar que estas dos hojas van horizontal por lo tanto tengo que crear estas como dos como una sección separada miren estas dos pero debido a que voy a hacerlo así voy a poner esta sección entonces estas tres hojas van a quedar como una sección 3 estas otras dos serían la sección 4 y el resto serían la sección 5 va entonces para que estas dos hojas quedan como una sección posiciono en la página anterior le doy click en diseño de página para ustedes que tengan office 2016 no es en la pestaña diseño de página sino en la pestaña formato y ahí van a encontrar saltos de sección verdad página siguiente y ya está entonces ahora estas tres ya son una sección y el resto son otra sección este resto yo quiero que estas dos sean una sección entonces posiciono mi cursor al final de la segunda hoja porque quiero que estas dos sean una sección posiciono aquí le doy click en saltos página siguiente muy bien entonces ya me pasó a la página 3 entonces ahora tengo sección 1 de la carátula sección 2 son estas dos hojas sección 3 son estas tres hojas y sección 4 son estas dos hojas sección 5 son el resto de páginas me voy a posicionar en la sección 4 y voy a imaginar que estas hojas van horizontal entonces me paso a diseño de página y le voy a poner orientación por ejemplo horizontal bueno aquí me como pueden ver la sección no quedó muy bien porque solo me tomó una entonces y me tomó bueno aquí si están las tres pero me tomó solo una entonces voy a poner otra hoja le doy control enter verdad y ya está miren y puedo venir y borrar una de aquí voy a borrar esta y ya está entonces mi documento ya está listo voy a imaginar que estas dos páginas tampoco tienen numeración y van a estar adornadas por ejemplo van a tener borde página entonces le doy doble clic vamos a acercarla permítanme vamos a acercarlas para que las vean y pongamos el zoom entonces bueno si se dan cuenta estas dos hojas que son una sección tienen número 1 y número 2 miren bueno entonces aquí nos creó un problema y es bueno que lo tengamos miren porque aquí terminamos vamos a acercarlo más ahí estamos tenemos entonces la página 1 por ejemplo verdad que es la que está después de los objetivos es página 1 página 2 después página 3 y aquí en esta sección que está en horizontal vuelve a hacer la página 1 miren y aquí página 2 y lo más probable que lo más probable es que en esta última sección la sección 5 esta sea la página 1 miren y si es cierto miren entonces voy a corregir esto voy a imaginar que estas páginas bueno mejor que si van numeradas entonces le doy doble clic aquí y le digo que inicie en donde es porque aquí miren esta es la página 3 entonces esta tendría que ser la página 4 posición 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 en mi cursor aquí y le digo que inicie en 4 y ya está miren entonces tengo página 3 página 4 página 5 y página 1 entonces como es mi quinta sección posiciono mi cursor y le digo que aquí va a ser la página 6 creo que es la que toca a ver y ya está miren bueno entonces lo único que lo que quería era poner de bordes a estas páginas de hecho si lo voy a hacer pero no lo voy a poner abajo porque va a tapar la numeración entonces pongo mi cursor en cualquiera de las dos páginas de mi cuarta sección que sería esta y me vengo a bordes y sombreados aunque aquí en diseño de página también aparece bordes y sombreados vean aquí está vamos a hacer zoom ahí está bordes y sombreados ahí aparece también entonces me vengo a bordes de página verdad y aquí voy a poner por ejemplo que va a tener estos a ver habiendo lapicitos estos lapicitos pero no va a tener abajo porque abajo está la numeración entonces lo quito aquí verdad aquí se puede quitar aquí se puede quitar bueno voy a dejar esto así y le doy clic en aceptar como perdón aquí disculpen aquí cometí un error tenía que poner los lapicitos estaba bien le di control z para deshacer verdad pongo los lápiz deshabilito aquí y le modifico aquí donde se aplicara todo el documento vamos a acercar aquí le digo esta sección esta sección y ya está le doy clic en aceptar y entonces ya está mi documento ya está listo tengo mi carátula que tiene un una un borde de página tengo mi introducción en mis objetivos que no tienen borde de página no está numerada mi carátula tampoco mis objetivos la numeración empieza en la página 4 y esta es la número 1 número 2, número 3 luego tengo estas hojas horizontales porque así las voy a imprimir estoy suponiendo verdad y estas si tienen borde pero no les puse borde abajo por la numeración porque iba a taparlo entonces esta sería mi página 4, página 5 y página 6 y sigue el resto entonces mi documento ya estaría listo para imprimir como pueden ver el uso de saltos de sección es muy útil si queremos elegir hojas y modificarlas y que no se vea afectado el resto del documento entonces sería solamente esto les debía este tutorial ya se los había ofrecido feliz noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias